Debido a los acontecimientos de distanciamiento social y cuarentena que hemos vivido en los últimos meses, el estar comunicados es una necesidad tanto de trabajar, tomar clases en línea y estar en comunicación con amigos y familiares. Las videollamadas son sumamente necesarias en estos momentos, y en muchos de los casos, los usuarios no cuentan con una webcam integrada en su PC. Como una alternativa a todo esto, hoy te traigo un tutorial de cómo utilizar tu smartphone como una webcam. Paso 1. De la tienda de aplicaciones Google Play en tu Android, descarga la aplicación DroidCam Wireless Webcam. Paso 2. En tu PC debes descargar la aplicación de desarrollador, en este caso la versión 6.2.7. Paso 3. Una vez instalada, mantén abierta la app en tu PC y conecta tu smartphone. Paso 4. Aquí hay varias formas de conectar tu teléfono para transmitir el video. Yo te recomiendo el Wi-Fi por ser rápido y eficiente. Paso 5. En tu smartphone, acepta todos los accesos que te pide. Y en tu PC, activa la casilla que necesites, si audio, video o solo una de ellas. Dale Start. Paso 6. En este paso ya deberías estar recibiendo señal desde la cámara de tu smartphone. En el caso de tener algún error, desconecta y conecta nuevamente tu celular hasta que emita video. Paso 7. ¡Listo! Una vez que ya tienes imagen, puedes ir a tu aplicación de streaming preferida y seleccionar la aplicación para comenzar a transmitir video y audio desde tu smartphone. Si te gustó este video, no olvides darle un poderoso like y seguir a Gluck.mx en todas sus redes sociales. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!